No me preguntes si es peligroso, cruza la frontera y no me preguntes si es prudente, no me preguntes si es correcto, no me preguntes si es práctico, ven y no me preguntes a dónde conduce ni para qué sirve, no me preguntes si es moral o inmoral, no me preguntes si es delito, no me preguntes si es pecado, no lo sé, yo sólo sé que es hermoso. Así es que, que se callen las metralletas, las pistolas, los tanques, los sables, las navajas, que se callen porque vamos a hablar las personas, los hombres y las mujeres, los ancianos y los niños, que se calle la muerte porque va a hablar la vida, que se calle la violencia, porque va a hablar la paz, que se calle el odio, porque ésta es la hora del amor, dar paz en la tierra a los hombres de mala voluntad, paz a los asesinos, a los violentos, a los sádicos, a los sádicos, a los que disfrutan con el dolor y el sufrimiento ajenos, a los explotadores, a los torturadores, a los carceleros, paz a los que consideran enemigos a otros hombres y avanzan sobre ellos con un tanque o un fusil en las manos, paz a los que matan, a los que roban, a los que engañan, a los que trafican, a los que crean discordia, a los que siembran cizaña, a los que de un modo o de otro, hacen que el mundo sea un infierno, un infierno, una cárcel, un campo de batalla. Paz a los malos de todas las películas, a los hombres de mala voluntad, porque los hombres de buena voluntad, ya están en paz, con ellos mismos y con el mundo. Se pasan la vida asustándonos con todo, con las armas de destrucción masiva, con la capa de ozono, con el cambio climático, con la sequía, con las inundaciones, con los peligros de la droga, con los riesgos del tabaco o de la exposición al sol, con el exceso de peso, con las vacas locas, con la gripe aviar, se pasan la vida metiéndonos el miedo en el cuerpo, asustándonos con cosas que al final, no existen o si existen, apenas matan. Porque, ¿cuántos han muerto por las vacas locas? ¿Cuántos por la gripe aviar? Lo que de verdad mata es el hambre del tercer mundo. La pobreza, la enfermedad, la guerra, el terrorismo y la cruzada contra el terrorismo. La desigualdad y la injusticia social. Pero ellos se pasan la vida asustándonos con el coco, como si fuésemos niños, con todos los cocos. Porque saben que es más fácil gobernar una sociedad asustada, que pide policías y ejércitos, para que nos defiendan de todos los enemigos que ellos fabrican o se inventan. Ellos saben que el miedo justifica y bendice la mano dura. Me educaron para el éxito.